Hola, me llamo Emma. Estoy haciendo polvornes de canela. Lave las manos. Precaliente el horno a 350. Saque los ingredientes y humitazón. Combine el azúcar y la mantequilla. Mezclen los, añada la vainilla, añada la sal, la canela y la harina. Combine las. Forma la masa en bolas de una jugada. No hagalos demasiado grandes. Rojo en el azúcar con una media cucharilla de canela. Forme por quince minutos. Mueve las galletas. Muy delicioso. Comenta. Y con otra clase CHRIS. Adiós. ¡Gracias!